Mi nombre es Evinesa Gaún Velázquez y soy de Pachuca, Hidalgo. Trabajo en la red estatal de bibliotecas públicas del estado de Hidalgo y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bilotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te voy a ayudar en tus tareas. Hoy, en este video, hablaremos de la importancia de los servidores públicos. Es un tema que se trabaja en la asignatura de formación cívica y ética del segundo grado, tercera unidad. Comencemos. Al abordar este tema, tus profesores esperan que conozcan cuáles son las atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos. Pero no nada más eso, también esperan que analices cómo realizan esas funciones. Para esto vamos a recordar un poquito lo que ya viste en sesiones anteriores. El Estado mexicano está dividido en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno de estos poderes realizan diferentes funciones y para ello existen los servidores públicos. Son las personas físicas que se encargan de realizar día a día las atribuciones de estos poderes. Es decir, el Poder Ejecutivo lo encabeza el Presidente de la República. Realiza sus funciones de acuerdo al cargo que desempeña. Pero no nada más él. También el agente de tránsito que se encuentra en las calles dirigiendo el tráfico, un bombero que arriesga su vida para sofocar un incendio, son servidores públicos que día a día trabajan para cubrir nuestras necesidades. Un dato importante es que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 108, señala cuáles son las funciones y atribuciones de los servidores públicos. Puedes consultarlo. Veamos quiénes son los servidores públicos que tú conoces. Los servidores públicos requieren de una serie de habilidades y competencias para cumplir su función, así como una disposición o vocación para el servicio público que desempeñan. Por lo tanto, no deben obtener ningún beneficio personal o lucrar con la labor que les realizan. ¿Conoces cuáles son los servidores públicos que trabajan en tu localidad para que la población satisfaga sus necesidades? ¿Cuáles de estos de la imagen tú conoces y se encuentran dentro de tu localidad? Analízalos. Para que los ubiques, te recomiendo que hagas una lista de los servidores públicos de tu localidad en un cuadro de tres columnas. En la primera columna puedes poner el nombre del servidor público, en la segunda columna la función que realizan, y en la tercera y última el lugar donde trabajan, que puede ser el gobierno municipal, en el gobierno estatal o gobierno federal. ¿Cuáles son los servidores públicos? Ya los tenemos. Ahora vamos a conocer cuáles son los valores y principios que caracterizan a estos funcionarios públicos. Hablemos de respeto. El respeto es cuando recibimos un trato digno y cordial de las personas. Se respetan los derechos humanos, es decir, se recibe un trato cortés y la aplicación armónica de la ley. Cuando a las personas se les brinda un servicio sin distinción, exclusión o algún tipo de preferencia, estamos recibiendo un servicio de no discriminación. Es decir, cuando algún servidor público te discrimina por tu edad, por tu sexo, por tu ene o condición social, tiene que ser reportado. Finalmente, la integridad. Los servidores públicos deben actuar congruentes con las responsabilidades encomendadas, con principios éticos. ¿Te gustaría conocer cómo realiza tu trabajo un servidor público? Tú puedes realizarle una entrevista directa o en este momento por teléfono porque estás resguardado en casa. Como podrás observar, si alguien de casa trabaja en cualquiera de los tres órdenes del gobierno, puedes entrevistarlo. Con lo que has aprendido hasta el momento, puedes elaborar tus preguntas. ¿Pero qué sucede cuando un servidor público no actúa con ética, con honradez, con responsabilidad? Lo que pasa es que se da un malestar entre la población. Una situación que daña profundamente el Estado de Derecho. Muchos de estos actos son llamados como corrupción. Esto no lo podemos permitir, ni tampoco participar con ellos. ¿Qué le toca hacer a los ciudadanos? Existen una serie de sanciones que deben cumplir en caso de no apegarse a las leyes y normas de su trabajo. Cuando los ciudadanos desconfían de sus autoridades, se debilita la convivencia democrática. Pensemos en el caso de un diputado, de un profesor, de un bibliotecario, un policía o un jardinero, un recolector de basura que no realiza su función como corresponde. Cuando no estamos de acuerdo con los servidores públicos por el ejercicio de su función, debemos manifestar nuestra inconformidad de manera pacífica y tratar de buscar una solución a través del diálogo y de la solución no violenta de conflictos ante las instancias correspondientes. Hasta aquí mi participación con este tema. Espero haberte apoyado en el desarrollo de esta tercera unidad en formación cívica y ética. Pero antes quisiera comentarte que en la biblioteca pública de tu localidad puedes encontrar materiales que pueden ayudarte a profundizar, obviamente hasta que salgas de casa. El primer libro que te recomiendo que consultes es el Código Ético de Conducta de los Servidores Públicos. Otro más que se llama Las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y por último, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerda consultar el artículo 7.8. Estos materiales se encuentran en la colección general y en la colección de consulta. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy Tuvilo Tutor, Sevigné. Un abrazo.